¿Qué es la declaración universal de los derechos humanos? Pensaba recién, mientras escuchaba a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, ¿qué sucedía en la Argentina hace 35 años menos un día? ¿Si hubiera sido posible que pudiéramos estar reunidos aquí hoy en torno al tema que nos convoca? Indudablemente no, no sé, ni falta que lo respondan. Y si bien 35 años en la vida de cualquiera de nosotros es muchísimo tiempo, en la vida de un país no es tanto. 35 años es relativamente poco. Y creo que la Argentina, y lo voy a contradecir un poco a Disépulo, en su tango Camalache, donde por ahí sostiene él en alguno de sus versos, todo es igual, nada cambió. Yo no creo que sea así. Porque si creyese que es así no tendría por qué estar sentado acá, ni ninguno de nosotros. Creo que no todo es igual, nada cambió. Las cosas pueden cambiar, si hay voluntad de que podamos cambiarlas. La democracia es una utopía realizable. Utopía en tanto, nunca vamos a poder llegar a ese punto donde uno puede llegar a decir, terminé, ya llegué, acá está el fin de lo que estaba buscando. Pero realizable porque sí es efectivamente un camino en el que podemos ir marcando hitos que demuestran que estamos caminando, que estamos avanzando. Y este Congreso, hoy aquí, es un hito en ese avance de estos 35 años de democracia en Argentina. Recién decía nuestro Ministro de Desarrollo Social, hablaba de una palabra que para nuestro gobierno es una palabra organizadora de todas las políticas públicas, que es la palabra integración. Muchas veces a nosotros nos ha pasado que hay quienes solamente conciben la palabra integración desde una perspectiva economicista. Solamente vincula la palabra integración con el desarrollo económico. Y la integración como concepto organizador de todas las políticas públicas del gobierno provincial que lidera el gobernador Beretinec, es un concepto mucho más pretencioso del que puede tener solamente en el campo de la economía. Pretendemos mucho más que eso, porque además es una palabra que desde la perspectiva en que nosotros la conseguimos, tiene mucha más amplitud. A nosotros no nos gusta solamente quedarnos con políticas de inclusión social. Una política de inclusión social que no esté además comprendida en un proceso de integración social no resuelve nada.